Luego de que la Procuraduría General de la República excluyera a 8 de los 14 implicados en el caso de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, el bolsero de frente amplio de lucha popular Falco en esta ciudad, Raúl Monegro, llamó al pueblo a unificarse para exigir que se haga justicia. Nosotros entendemos que el pueblo debe responderle a esa complicidad de la Procuraduría y del presidente Danilo Medina con la corrupción y la impunidad movilizado en la calle. Nosotros entendemos que en los próximos días el movimiento verde irá a la calle a protestar, a seguir exigiendo que todos los que hayan sido sobornados y hayan sido de esa mafia de Odebrecht vayan a la cárcel. Creemos que eso es un paso para que la impunidad rene, para ir limpiando gente y sacando más gente de ese pediente. El dirigente popular dijo que este caso es una evidencia de que en el gobierno predominan las vacas sagradas. No hay una, hay cientos de vacas sagradas. Este gobierno, por donde quieras que tú lo miras, es corrupción. Este gobierno, por donde quieras que tú lo miras, es impunidad. Por eso se ha brindado que con las altas cortes, con la justicia, han puesto su gente para que le garantice que ellos no vayan a la cárcel cuando le roben el dinero a este pueblo. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.